Como parte de la restitución de derechos a las familias costeñas, la PGR y la Alcaldía del Poder Ciudadano del municipio de Cucarajil iniciaron el proceso de titulación de tierras con familias de las comunidades de Neysiríos, La Fonseca y San Ramón Viejo. Desde la Procuraduría General de la República estamos presentando de manera formal dándole a conocer a todas las familias del municipio de Cucarajil y de sus comunidades el proceso de titulación, en qué consiste el proceso de titulación, los beneficios que esas familias pueden obtener teniendo un documento que les acredita como dueños, teniendo esa seguridad jurídica. Hoy con el trabajo que estamos haciendo en conjunto con la Procuraduría vamos a asegurarles la seguridad jurídica de sus propiedades porque van a ser registradas y este trabajo la Procuraduría lo hace de manera gratuita. Yo miro a bien porque en muchos momentos se ha dado el caso que muchas personas andan hoy en la calle. Si yo le contara la historia mía, fíjese que se da el caso por esa causa, por no tener nosotros los títulos. La voluntad del gobierno porque cada familia tenga seguridad jurídica cada vez más llega a comunidades de los distintos municipios del Caribe Sur. En Crónica TN8, Antonio Sujo.